El conflicto de siete décadas entre israelíes y palestinos llegó en estos últimos días a un nivel sin precedentes. Una ola de ataques coordinados y sorpresivos perpetrados por el grupo militante islamista Hamas en Israel causó la muerte de más de mil israelíes. Esto provocó una nueva ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, que también dejó más de un millar de víctimas en territorio palestino. Pero, ¿cómo llegó esta crisis a la situación actual, cuya resolución se perfila cada vez más lejana? En este video respondemos a ocho preguntas sobre este conflicto, que tiene un impacto no solo en Medio Oriente, sino también a nivel global. Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando una ola de antisemitismo se extendió sobre judíos que vivían en Europa y Rusia. En respuesta a esto, comenzó a cobrar fuerza el sionismo, el movimiento nacionalista que buscaba la creación de un Estado judío en Palestina. En aquella época, esta zona pertenecía al Imperio Otomano y estaba ocupada principalmente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero se produjo una fuerte inmigración de colonos judíos que comenzaron a sentarse allí y esto generó resistencia entre las diversas comunidades. Con la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue derrotado y Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones, es decir, el organismo que precedió a Naciones Unidas, para administrar el territorio de Palestina. Durante este tiempo, los británicos habían hecho varias promesas, tanto árabes como judíos, que finalmente no cumplieron, lo que incrementó las tensiones entre ambos. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el holocausto, es decir, la masacre de 6 millones de judíos y otras minorías. Y esta tragedia humanitaria aumentó la presión mundial para que se estableciera un Estado judío. En 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan para la Partición de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado árabe y uno judío, así como un régimen especial para Jerusalén. Y un año después, se fundó el Estado de Israel, pero al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio recién creado, y así comenzó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Tras el conflicto, el territorio inicialmente planeado por la ONU para establecer un Estado árabe se redujo a la mitad. Así, comenzó lo que los palestinos llaman la Nakba, que sería algo así como la destrucción o catástrofe. Cerca de 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados y nunca más pudieron regresar. En 1967, el conflicto volvió a recrudecerse con la llamada Guerra de los Seis Días. Israel consiguió una victoria aplastante contra una coalición de países árabes y capturó varios territorios. Arrebató a Egipto la Franja de Gaza y la península del Sinaí, aunque más tarde esta última fue de vuelta. De Jordania capturó a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y de Siria tomó los llamados Altos del Golán. Un conflicto que provocó que otros medio millón de palestinos tuvieran que huir. Pero, ¿por qué Israel se creó allí? Según la tradición judía, la zona es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. Esta región fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Roma fue el imperio que le puso el nombre de Palestina a la región y que en el año 70 d.C. expulsó a los judíos tras combatir a los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII, Palestina fue ocupada por los árabes y después conquistada por los cruzados europeos. Pero en 1516 se estableció la dominación turca, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial cuando se impuso el control británico. En la ONU, el Comité Especial para la Región de Palestina, declaró en 1947 que había argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas para crear un Estado judío allí. El Plan de Partición para Palestina, aprobado por la ONU en noviembre de aquel año, que recomendaba la creación de un Estado árabe y otro judío, fue aprobado por estos últimos, pero no por los árabes, que lo consideraban una pérdida de territorio. Por eso nunca fue implementado. ¿Y cómo fue que los palestinos acabaron divididos en dos territorios separados por 45 kilómetros? La división del territorio fue definida por la línea de armisticio de 1949, establecida después de la creación de Israel y de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Cisjordania está actualmente gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, cuya principal facción, Fatah, no es un grupo islámico, sino secular. Pero Israel controla las fronteras y la seguridad del territorio. Allí, también las tensiones y los enfrentamientos han aumentado últimamente, porque los asentamientos de los colonos israelíes han avanzado sobre territorios reclamados por los palestinos. Por su parte, la Franja de Gaza estuvo bajo ocupación israelí desde 1967 hasta 2005, cuando Israel retiró todas sus tropas de allí. Y al año siguiente, el grupo islamista Hamas, considerado terrorista por gran parte de la comunidad internacional, ganó las elecciones, lo que derivó en un enfrentamiento político y militar con Fatah. Esto terminó con Hamas controlando Gaza, mientras que Fatah, como mencionábamos antes, pasó a manejar Cisjordania. Desde entonces, han estallado varios conflictos entre Hamas e Israel. Hamas no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, ni los acuerdos firmados por Israel con otros grupos palestinos, como la Autoridad Nacional Palestina. El grupo radical, que está financiado y entrenado por Irán, aboga porque Israel deje de existir y sea reemplazado por un Estado bajo la ley islámica. Desde que Hamas asumió el poder, Israel y Egipto impusieron un rígido bloqueo en Gaza para, según alegan, protegerse de acciones extremistas. El gobierno israelí también controla el espacio aéreo, la costa y todo el acceso de vehículos y personas a la franja de Gaza. Por eso, para la población, la vida en Gaza no es nada fácil. Hay cortes de energía diarios, tanto en periodos de conflicto como de calma. El agua potable también es escasa. Los hogares suelen recibir suministro de la red sanitaria, pero solo durante una parte del día. Para sortear el bloqueo, Hamas ha construido una red de túneles que usa para comercializar sus productos. Pero Israel ataca muchas veces estos túneles, alegando que sirven para el movimiento de militantes. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población de Gaza, alrededor de un millón de personas, depende de la ayuda humanitaria para alimentarse diariamente. Y las áreas urbanas de Gaza también tienen una de las mayores densidades de población del mundo. En promedio viven cerca de 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Esta cifra se eleva a 9.000 en la ciudad de Gaza. A esta altura estarás pensando, ¿y qué pasó con los acuerdos de paz? Bueno, en 1993, la Organización para la Liberación Palestina de Israel firmaron los acuerdos de Oslo, en lo que el grupo palestino renunció a la violencia y al terrorismo, y reconoció el derecho de Israel de existir en paz y seguridad. Pero la demora en establecer un estado palestino independiente, el avance de los colonos israelíes en Cisjordania, y el cerco israelí en torno a este territorio, complicaron el proceso de paz. Además, nunca se resolvió el estatus de Jerusalén, que Israel llama su capital indivisible, y cuya zona oriental es considerada por los palestinos como su capital histórica. Los palestinos también exigen el derecho a regresar de los refugiados, algo que Israel descarta. Y para complicar la situación aún más, los dos están en desacuerdo en cuanto a las fronteras. Los palestinos exigen que el futuro estado se cree en conformidad con las fronteras anteriores a 1967, antes del inicio de la Guerra de los Seis Días, pero Israel rechaza esta propuesta. ¿Cuál es entonces el estatus de Palestina? Naciones Unidas reconoció a Palestina como un estado observador no miembro a finales de 2012, y más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU reconocen a Palestina como estado. El cambio de estatus permitió que los palestinos participasen de los debates de la Asamblea General y aumentó las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero la votación no creó de facto un estado palestino. Como podemos ver, el conflicto palestino-israelí no es una cuestión polémica solo en Medio Oriente, sino que lo es también en el tablero geopolítico global. De un lado, Israel cuenta con un lobby significativo y poderoso en Estados Unidos, donde la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí. Por ello, es prácticamente imposible que un presidente estadounidense retire su apoyo a Israel. Este país es uno de los mayores beneficiarios de la ayuda estadounidense y la mayor parte viene en forma de subsidios para comprar armas. Del otro lado, los palestinos no cuentan con el apoyo abierto de ninguna potencia. En la región, Egipto dejó de apoyar a Hamás en 2013, dejando a Siria, Irán y el grupo libanés Hezbollah como sus principales apoyos. Y es que la causa palestina tiene muchos simpatizantes en todo el mundo, pero este movimiento no se traduce en avances concretos. Y entonces, ¿qué posibilidades hay de que se resuelva este conflicto? Bueno, muchos expertos creen que eso depende, por un lado, que Israel apoye un Estado soberano para los palestinos, que de alguna forma incluya Hamás, que acabe con el bloqueo en Gaza y que levante las restricciones de movimiento entre Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los palestinos insisten en que las fronteras deben ser las que existían antes de la guerra de 1967. Y a cambio, los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y a reconocer el Estado de Israel. Por lo tanto, sería necesario llegar a un acuerdo sobre las fronteras, los asentamientos israelíes y el regreso de los refugiados palestinos. Además, mientras que en el campo de batalla las cosas están cada vez más fuera de control en la franja de Gaza, hay una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la construcción continua de asentamientos israelíes que reducen el territorio palestino en zonas autónomas. Pero quizás el tema más complicado debido al simbolismo sea Jerusalén, la capital de palestinos e israelíes. Nunca podrá llegarse a un acuerdo definitivo si no se resuelve este punto delicado. Hoy por hoy, con la escalada de violencia de los últimos días y el elevado número de muertos, la posibilidad de lograr la paz se ve aún bastante lejana. Si te interesa aprender más sobre el conflicto palestino-israelí, te invito a que cheques nuestra playlist de historia, donde podrás ver más videos sobre este tema. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima.